Carlos Sainz habla sobre el McLaren, Ferrari traerá mejoras y por qué Lando Norris no ganó el Gran Premio de Italia. Arrancamos. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1. Y hoy tenemos un vídeo muy cargado de noticias, cargado de declaraciones, gente que ha dicho cosas. También traemos, pues como digo, por ejemplo, las mejoras de Ferrari que dicen que para el Gran Premio de Turquía estarán. Ahora lo vamos a comentar y vamos a comentar hablando por el tema de la semana, el tema que está enfocándose todo el mundo que es acerca del accidente que hubo sobre Verstappen y Lewis Hamilton. Vengo a hablar de una cosa muy brevemente y es que Michael Massey ha hablado sobre si deberían de quitar el bordillo en la curva 1 o en la curva 2 de la salchicha esa que expulsa a los monoplazas y fue uno de los principales problemas que hubo también en ese accidente. Y Michael Massey dice que no, que él no cree que fuera un problema esa salchicha, que él no cree que se deban de quitar y revisar esas salchichas en el Gran Premio de Monza y no cree que fue el problema del accidente que sufrieron Verstappen y Lewis Hamilton. Yo creo, al contrario, igual que ha dicho Michael Massey, yo creo, contrariamente como digo, que sí que se deberían de quitar. Esas salchichas son súper peligrosas. Hemos visto accidentes muy graves por esas salchichas que ya en muchos sitios han llegado a quitar, hay en otros sitios en los que no y en ese punto exactamente deberían de quitarla porque sí que es verdad, están todos los factores que hemos contado en este canal, pues que Hamilton le estrangula, que Verstappen no levanta, que Verstappen no se va por la escapatoria que tiene a la izquierda como hicieron también muchos pilotos, pero pese a todo eso, aún así sigue siendo muy peligroso, pese a todo eso, pues ya vimos, vale, sí que es verdad, todas esas cosas que hemos dicho, pero aún así Verstappen pues sigue un poco y se le expulsa ese monoplaza y al final acaba pasando lo que acaba pasando. Yo creo que sí que se deberían de quitar, hay en zonas en las que a lo mejor puede llegar a servir de tener muy buena utilidad, pero ahí yo creo que no hace muy buen uso, no creo que sea muy recomendado tener esa salchicha ahí y la verdad que hemos visto que pues el monoplaza llega a expulsar hasta el punto de que por ese empujón que le llegó a meter por ir por ahí, por ese golpe que se le dio, por ese levantamiento que sufrió el monoplaza de Max Verstappen acabó por encima del monoplaza de Lewis Hamilton. Como digo, son unas salchichas que hemos visto ya en muchos accidentes también con ellas y en muchos sitios se ha llegado a quitar, se ha quitado yo creo que han ido dependiendo de dónde creían que era más peligroso seguir mantenidas o no, pero yo creo que por lo menos en esa curva 2 del Gran Premio de Italia yo creo que sí que se debería de quitar porque es bastante peligroso, esto es lo que dice Michael Massey que cree que fueron otros factores lo que ocurrieron en el accidente que obviamente como ya he mencionado, pues tres factores además de muchos otros y sobre todo la tensión, obviamente no creo que la salchicha fuese quién tuvo el problema, los problemas los tuvieron los pilotos, pero sí que creo que se debería de quitar, creo que se debería de revisar y creo que sería muy bueno para la Fórmula 1 para la seguridad que eso se llegase a quitar. Bueno, vamos a hablar ahora de cómo lo he mencionado de Ferrari, Ferrari ha dicho que va a traer mejoras, ya lo sabíamos que se esperaban que para el Gran Premio de Italia fuesen a estar estas mejoras en el motor que traían, que ahora os comentaré pero había gente diciendo que podían llegar a ser ilegales, no son ilegales y Ferrari pues al final ha dicho o se espera que lo van a tener para el Gran Premio de Turquía la semana que viene vamos a ir al Gran Premio de Rusia y el siguiente inmediatamente después es el Gran Premio de Turquía y ahí sí que se espera que Ferrari tenga esta mejora del motor en específico se espera que van a llegar a tener 10 caballos de más con este motor aproximadamente, tampoco se puede saber la ciencia exacta, unos 10 caballos que eso vendrá muy bien en su pelea con McLaren, ya hemos visto que obviamente en cuanto a motores McLaren les destroza, así que les vendrá muy bien esta mejora en el motor intentar acercarse un poco en ese aspecto porque el motor Ferrari sigue flaqueando muchísimo lejos queda el motor de 2020 que era terrible, pero sí que es verdad que sigue quedando muchísimo y además con la congelación de motores que viene a partir del año que viene les vendrá muy bien tener un mejor motor obviamente porque con ese motor van a tener que aguantar durante bastantes años, las mejoras se centrarán en la parte eléctrica que es un adelanto de las mejoras que pueden traer para el año 2022 y en el próximo año además tendrán un nuevo motor térmico más potente así que veremos a ver que sí vienen muy bien estas mejoras a Ferrari le vendrán muy bien, pero veremos a ver cómo se aplican, cómo funcionan si de verdad da un rendimiento tan grande como eso de llegar a dar 10 caballos de más que es bastante, veremos a ver si es lo que ocurre si veremos a ver si Ferrari consigue sacar mucho provecho de eso y en circuitos en los que sea más motor, como hemos podido ver en el Gran Premio de Italia y que se ven en algún otro circuito que también viene muy bien tener un muy buen motor pues pueden sacarle mucho provecho y pueden estar ahí compitiendo por McLaren porque ahora mismo McLaren le ha sacado muchísimos puntos y esa pelea por el tercer puesto en el Mundial de Constructores está al rojo vivo vamos a hablar ahora de unas declaraciones de que ha dado Lando Norris sobre por qué no llegó a adelantar a Daniel Ricciardo esto es algo de lo que hemos hablado, Lando Norris no ganó la carrera quedó en segunda posición y se vio un poco eclipsado sí que es verdad que en la primera parte de la carrera no tuvo el ritmo Daniel Ricciardo lideraba la carrera en solitario con aire limpio y tenía mucho más ritmo, rodaba por delante de Max Verstappen que rodaba inmediatamente detrás y habían dejado a unos 4 segundos incluso a Lando Norris pero sí que es verdad que tras el sexticar no llegó a pasarle por mucho hay imágenes incluso por ejemplo finalizando la carrera en las que se les ve muy pegados porque Lando Norris ha dicho por qué no llegó o no se intentó adelantar a Max Verstappen y es porque ha dicho que no quería algo parecido sobre todo además entre compañero de equipos a lo que vio entre Lewis Hamilton y Max Verstappen Lando Norris vio todo ese accidente por los retrovisores porque estaba inmediatamente delante y pues obviamente Lando Norris no quería que se sucediera algo parecido a lo que pasó en ese momento entre además compañeros de equipos jugarse además, perder un 1-2 no lo quería hacer, quería pensar por el equipo pensó por el equipo obviamente salió bien en ese aspecto también sí que es verdad que podría haber llegado a apretar algo más podría haber llegado a intentar apretar algo más y que dijeran que iba más rápido a ver si le dejaban pasar aunque no intentase pasar o ser su compañero de equipo pero yo creo que no lo hubieran dejado pasar obviamente porque si Daniel Ricciardo había liderado toda la vuelta toda la carrera había salido por delante suya y desde la primera vuelta estaba liderando como digo no creo que porque tuviese mucho más ritmo lo hubiesen dejado pasar salvo que hubiera llegado otro piloto que no llegó así que bueno estas son las declaraciones de Lando Norris diciendo por qué no intentó adelantar a su compañero de equipo que como digo es algo que llegamos a hablar nosotros porque obviamente todos los elogios y todas las fotos y todo lo que se ha llegado a ver ha sido de Daniel Ricciardo el ganador de la carrera un nuevo piloto de McLaren que es algo que tampoco a lo mejor le debe sentar muy bien a Lando Norris pero también pensó por el equipo pensó por conseguir la victoria de McLaren ya vimos hace unos días las declaraciones de Lando Norris que dijo que esto era por lo que habían trabajado durante todos estos años que llevaba desde McLaren que era por llegar a ganar así que también él pensó por esa parte pensó por el equipo y ahora vamos a hablar de Carlos Sainz ex piloto de McLaren se quedó en segunda posición el año pasado en este mismo gran premio y ha hablado sobre McLaren ha felicitado a McLaren ha dicho que está muy contento se le vio muy contento por su ex equipo aunque también obviamente no le gusta que McLaren esté ahora mismo ganando porque ahora mismo son sus mayores rivales vamos a ver estas declaraciones de Carlos Sainz que ahora lo comentamos estoy contento por la gente con la que trabajé en McLaren porque han pasado unos momentos duros pero para nosotros es el peor resultado posible estamos cerca todavía pero los intentaremos coger felicitaciones a McLaren de nuevo bueno vemos que Carlos Sainz como digo les felicita y lo que mismo decía que obviamente son sus mayores rivales entonces que los tienen que intentar coger la verdad que fue una bastante pena lo del año pasado de Carlos Sainz estuvo muy cerca de ganar por ritmo iba a ganar pero sí que es verdad que al final Pierre Gasly tras la bandera roja se les adelantó mucho gracias a también tener ese colchón no de que estaban por ahí por ejemplo los Alfa Romeo estaba Lance Stroll y Carlos Sainz tuvo que adelantar a todos estos tras la salida pues ahí consiguió hacer un gran colchón luego estuvo durante más de 20 vueltas Carlos Sainz recortando en cada vuelta yendo mucho más rápido pero por desgracia se quedó a una, dos vueltas por desgracia para Carlos Sainz se quedó de su victoria de su primera victoria con McLaren además hubieran sido dos victorias consecutivas de McLaren en el Gran Premio de Italia en Monza pero él no lo consiguió logró esa segunda posición que era su mejor posición en un podio hasta pues ahora que también ha conseguido otra segunda posición en el Gran Premio de Mónaco pero hasta ahí era su segundo podio y su mejor posición en su vida en la Fórmula 1 fue una verdadera pena yo esa carrera la viví inmensamente por desgracia no conseguimos celebrar esa victoria de Carlos Sainz espero que llegarán porque Ferrari obviamente va a mejorar veremos a ver el año que viene con más igualdad veremos a ver si las mejoras que hemos hablado antes pues se van traduciendo en mejoras para el equipo para el año que viene también el año que viene tengan un mejor monoplaza y Carlos Sainz pueda estar ahí peleando y ya esto es todo lo que tenemos por este vídeo dejadme en los comentarios vosotros qué opináis acerca de todo lo que hemos hablado de pues lo que ha dicho Michael Masi de las salchichas dejadme en los comentarios qué opináis sobre las mejoras de Ferrari veremos a ver si de verdad funcionan como se esperan o no así que tengo muchas ganas de ver todo lo que hemos ocurrido todo lo que hemos hablado así que muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final como digo darle un like suscribiros a la campanita si aún no lo estáis que a mí me ayuda muchísimo y nos vemos mañana en el próximo vídeo hablando de la categoría reina del motor sport un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!